¿Te acuerdas cuando es el día de la madre? Todos los días es el día de la madre, Floppy. Claro, claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? Sí, qué grande, que mi mamá. Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. Mamita, yo te quiero abrazar. Sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo, me siento feliz. Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo hoy te quiero decir. Mamucha querida, te amo con el corazón. Mamá, siempre mis sueños están. Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Soy una cuarta linda, cuánta linda que es mía. Yo quiero ser con mamá. Pero con todos los ojos que tanto me miran a mí, me siento muy raro.